¡Viva el señor de Girón! Con ese aplauso grande vamos a abrir este show aquí en el escenario con una gran artista que ha conquistado ya lo que es Cuenca que ha conquistado la provincia de la Zoay también tiene por ahí algunos temas, algunos videos y también está conquistando ya el corazón de los ecuatorianos radicados en los Estados Unidos como también en España y en Italia esta noche está presente aquí para delitarnos con su encanto, con su voz, con su estilo inconfundible se viene con el aplauso de ustedes para recibirle a Marta Esperanza ven el aplauso para la Cholita Fiestera ¡Muy buenas noches a la linda gente de Girón! ¡Ahora sí les invito a nuestras cholineras! ¡A todos los días! ¡A bailar y a tocar el estilo de la Cholita Fiestera! ¡Estos! ¡A castanillera, las castanilleras, la gente parejita! ¡A fin, cañanitos, cañanitos, cañanitos! ¡Y moviéndole, KENNIDITA! ¿Qué? Sí. La venada, la persinita, la persinita, la persinita, la persinita, la matada, la persinita, mamada, la persinita, la mда y la mamada, la persinita, ahora sí. Antes que Dios no tenía, antes que Dios no tenía senador, antes que Dios no tenía senador, antes que Dios no tenía, y ahora sí, y que vive el Señor de Quiroz, con más cariño no les escucho, que vive el Señor de Quiroz, y como se baila, así, cantarito, cantarito, cantarito. Y ahora sí, por ser tan rosa, y ahora sí, por ser tan rosa, y ahora sí, por ser tan rosa, y ahora sí, te voy dejando, y ahora sí, te voy dejando, y ahora sí, y es donde me verás. Me verás con tus ojitos, me verás con tus ojitos, en la casa de mi amante, en la casa de mi amante, ahora sí, en la casa de mi amante, me verás, todo por ser ojitos, así, saltarito, 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 y ahora sí, adónde, 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 para la frioza, ¿verdad?, para la frioza, que nos disfruten, y sigamos dando, sigamos dando el estilo de la cholita, para la frioza, para el ecuatoriano o a frioza, para que lo vean y lo mostren, con las palmas arriba, palma, 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 palma arriba, eh, eh, con las palmas arriba, para el señor regidor, ¡Epa! ¡Dónde! 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 ¡Gracias! 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 Señor de Girón, que vives bien cantantes, que vivan hasta el infierno, que vives el infierno derecho, ¿en dónde está el infierno derecho? Esto que viva, que viva, el infierno, infierno, esto arriba, arriba, arriba. La manada bajando del señor, con el color robo rojo delante, la manada bajando del señor, con el color rojo delante, corre el color rojo delante, corre el color rojo delante, corre el color rojo delante. ¿A dónde, a dónde va el premio de la chorita piensera? Elinta mucho, mi chorro querido, el solano será mi Viguestro, el secreto de losолж Teil more en milida, ir a todo mi amor y me cheje. Con el Toro, señor, corre el Toro, señor, corre el Toro, señor, corre el Toro. ¿A dónde, a dónde, a dónde, a dónde, a dónde, a dónde. Encerro izquierdo, allá va su premio, el recuerdo de la chorita piensera, que lo disfrute, saludos y felicitaciones. Abra la vuelta a la parejita. 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 Abra la vuelta a la parejita.